¡Largaron el premio Buchan! Sale resueltamente a hacer la volantilidad por el centro de la pista, el número 8, estira tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, en la tercera ubicación viene corriendo el 5, este viene perseguiendo al competidor número 3, más abierto lo viene haciendo el 7, viene cerrando la marcha el 2, han descontado los primeros metros de carrera como puntero, el 8 enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, en la tercera ubicación se ha arrimado abierto el 5, dejando cuartos por dentro el 3, más atrás lo viene haciendo el 7 y continúa cerrando la marcha a dos cuerpos el número 2. Los competidores van a ingresar al opuesto, van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.400 metros con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro del 8, pequeña ventaja sobre el número 5, a tres cuerpos viene corriendo el número 1, más atrás lo viene haciendo el 7, el 3 y viene cerrando la marcha al 2. Efecta la señal de los 1.200 metros, vuelve a dominar la carrera por dentro del 8, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, en la tercera ubicación viene corriendo el 1, cuarto, 3, 5, 7 y continúa cerrando la marcha al 2. Pasan la señal indicatoria de los 1.000 metros como puntero, el 8 en la verantina, cuerpo escaso de ventaja sobre el número 5, en la tercera ubicación se arrima por dentro del 1, cuarto viene corriendo por dentro del 3. Más atrás el 7 y cierra la marcha a varios cuerpos, el 2 pasaron los 800 metros, el 8 en la verantina, ahora tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 5, a dos cuerpos por dentro del número 1, a cuatro largo lo viene haciendo el número 3, más atrás el 7 y cierra la marcha al 2. El mitad de codo afecta la señal de los 500 metros, vuelve a haber lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por dentro del 8, abierto el 5, se arrima el 1, enfrenta la señal de los 400, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha a la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, por el centro de la pista el 5, por dentro el 8, más atrás el 1 a varios cuerpos el 3. Descuenta los últimos 200 metros para el disco, pasa a comandar la carrera, el 5 va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 8, el 1, el 3 a varios cuerpos el 7 y el 2, descuenta los últimos 50 metros para el disco, y corre fácil, el 5 a pocos metros, 6 por el 5, amplia ventaja, la segunda ubicación el 8, más atrás el 1 a varios cuerpos el 3, a varios cuerpos el 7, cierra la marcha el 2, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.